Entonces, ¿tenemos una hija? No que no, y viene del futuro. Y por la misma razón que lo teorizamos, una rebeldía en contra de su propio padre, así como Lucifer con el suyo. Pero ahora que Lucifer maduró, hace lo mejor para su hija, le parezca o no. Lo siento, es mucho mayor que tú. Esperando que en un futuro, cuando llegue a madurar, lo logre comprender. Porque le guste o no, más sabe el diablo por viejo, que por diablo. Pero no sabemos quién es la mujer misteriosa. Aún no sabemos qué hay en el núcleo de su dolor. Y por eso no me gustan los resúmenes. No se te cuenta lo que observaste, solo lo que miraste. Y para eso, no ocupas la ayuda de nadie. Además, si crees que el final es simplemente lo que teorizamos desde hace medio año atrás, Lucifer se quedaría dando terapias en el infierno, mientras que Manadiel reinaría sobre el cielo. Y tan simple como eso, vas a morir ignorando la verdad. En este canal, orgullosamente estamos por encima de eso. No es vanidad, es la simple verdad. Observamos todo el panorama para comprenderlo de verdad. ¿Quieres hacerlo a fondo, no? Tengo que hacerlo. Es lo mínimo que puedo hacer. Porque sin duda alguna, después de las mil lágrimas que llegaron a caer, de cada uno de los fans de Lucifer, si no para, podría crear un diluvio. Así que mejor, te voy a ayudar con el proceso del final de este gran amor. Siéntate. Oye, quizá no me ayudaste a ascender al trono del cielo. Pero como llevamos mínimo medio año platicando, Lucifer para el final de esta temporada, no tendría el trono, no porque no lo mereciera, ni tampoco porque se lo quitaran. Como el hermano mayor debería tener un mejor control sobre mis hermanos, lo siento mucho. No me importa de quién sea la culpa. Amenadiel es el hermano mayor y claramente más maduro que los otros dos. Y el elegido por todos los demás. Ya sé que tú no lo elegiste, pero estoy seguro que tú no tienes alas. Obvio, quien reemplazará a papá será Amenadiel. Sí. Lo siento, pero Amenadiel es el hermano mayor. Y al igual que Lucifer, ha caído del cielo, se ha quedado sin alas, ha logrado comprender a los humanos. E incluso hacer lo mejor para sus hermanos, dejando a un lado sus propios deseos, para que todos puedan lograr su felicidad. Todo lo que hemos pasado, lleva a lo que papá descubrió. ¿Comprendes? Todos fueron felices, porque al final hubo un Dios en el cielo, pero también otro en el infierno. Pero en realidad, podría llegar a ver cuántos quisieran. ¿En serio? ¿En serio? Estas alas son... El ejemplo de que un ángel puede actualizarse, pero también a la vez, te demostró que puede hacer mucho más que solo cambiar unas alas. Porque ella tenía mucho más poder que Lucifer. Además, en el tiempo llegó a viajar. Cosa que ningún otro ángel podía hacer. Más no, porque no pudiera. Solo piénsalo, pero piénsalo muy bien. Padre a todos les dio el poder. Está en sus hijos lograr su mayor potencial en él. Solo escúchame. Nuestros hermanos se mueren por ayudar, ¿cierto? Bueno, hay que dejarlos. Y Amenadiel se dio cuenta que si le ayuda a sus hermanos a autorealizarse, ellos también lograrán ascender. Recuerda que varios universos se han perdido y no por nada. John Constantine. Lucifer le llamó Constantiempo y no Constantín. Y varias veces lo volvió a repetir. Era la señal de que con el tiempo varios universos se volverán a crear. Pero para eso varios ángeles se deberán de autorealizar. Mi padre dijo que lo entendería y ya lo hice. Ves que no es lo mismo un resumen de lo que miraste con tus propios ojos. A profundizar y explicar el verdadero final. Viajando hacia el pasado. Porque como te lo he comentado varias veces, quien no aprende de su pasado estará destinado a repetirlo. Y fracasará en su futuro. Por eso aquí nunca le fallamos. Porque por muy pequeño que sea el detalle ¿Esos son solo detalles, bien? No es un detalle, bien. Lucifer es mucho más que un montón de curiosidades. La única historia que nos decepcionó fue la historia de Ella. La cual sin duda alguna pudo ser mucho más. No lo entiendo. ¿Qué es esto? He creado una fundación a tu nombre. Para que niñas listas como Ella consigan tener la educación que merecen. Quedándose al final con Corbett y una oscuridad dentro de Ella que nunca fue revelada. La pregunta es ¿Este es el paraíso de Daniel o este es el universo de madre? Después de que padre murió ¿Eso qué significa? Que nunca hubo explicación ni justificación a la pérdida de poderes de padre. solo que ya era su tiempo. Porque eso lo dejó muy claro. Incluso un dios tendrá su tiempo. Así que Daniel podría estar en el cielo con Charlotte o en el universo de madre. Porque en cualquiera de los dos iba a obtener todo lo que deseaba. ¿Antes de qué? Antes de poder ser un buen ejemplo para ti. Daniel pudo visitar a Trixie para saber la verdad desde el comienzo. pero desde el comienzo el miedo no se lo permitía porque temía que la respuesta no fuera la deseada. Pero cuando supo la verdad que para su hija era el mejor padre del universo su alma pudo partir a donde deseaba. Más tiempo. Ah, deben ser las donas. Pero ya que estamos hablando de eso es lo mismo que pasó con Chloe. Ella no partió hacia el cielo partió hacia donde lo deseaba. Es a lo que se le llama el verdadero amor. Estará contigo en las buenas y en las malas y a donde quiera que vayas. Así sea el mismo infierno porque para tu verdadero amor el paraíso eres tú. Aunque para conseguirlo el infierno deba de congelarse. Ningún padre quiere ver a su hijo sufriendo pero es parte del trabajo. Es doloroso si Lucifer tuvo que aprender a la mala abandonando a su hija desde su infancia cosa que nunca quiso hacer porque no quería ser como papá y mucho menos para salvar el alma de gente mala. No, Vincent nadie le volará los sesos a nadie más. Pero cuando esta historia comenzó Daniel era un corrupto que incluso hasta quería matar a Lucifer y hablando del diablo aunque era guapo y simpático era un pinche culero pero dando el viaje hacia el pasado se dio cuenta que incluso su primer villano no era más que un triste niño abandonado y él lo podría remediar si tan solo tomara en cuenta los sentimientos de los demás. Te autoactualizaste Manifestaste la habilidad de volver en el tiempo pero cometió el mismo error que todos los demás viajeros en el tiempo tratar de cambiar su pasado sin darse cuenta que al viajar hacia el pasado solamente están llegando a su futuro. Esta noche el destino está de mi lado. Solo piénsalo pero piénsalo muy bien. Si logras viajar hacia el pasado es porque ya estuviste desde la primera vez y a lo único que fuiste fue a sellar tu destino y ella no sería la villana sino Chuck del universo de Supernatural que por más que me dijeron que sería imposible ahí está. Y Rhodey fue utilizada no solamente por los villanos utilizando sus plumas como dagas para acabar con la vida de Lucifer sino también por sus propios padres para asegurarse que cometa los mismos errores otra vez. La pregunta es ¿cómo crees que saldrán del bucle temporal? Pare ¿cómo será? Piénsalo. Sí, podría estar con su hija pero como lo diría el tío Ben con un gran poder una gran responsabilidad y hasta su hija lo pudo comprender. Lucifer no solamente está salvando al mundo de este tiempo. La puerta que el tal Lee atraviesa La puerta de Lee es una metáfora de su propia culpa. Sé que es una metáfora Lucifer sino a todo el infierno. Cientos de millones de almas con un castigo eterno pero nadie nace siendo malo. Vamos papá cúlpame a mí igual que siempre. Es algo que lamentablemente se te va inculcando durante años desde que eres un pequeño. Así que ¿por qué tendrían que pagar toda una eternidad de castigo por algo que fue inculcado por varios? No sabes que padre trabaja. Si terminas la oración te juro que te golpearé en tus maneras misteriosas. Lucifer superó padre en todos los sentidos. Vamos que simplemente le otorga el paraíso a quien ya se lo merece pero quien no no lo atiende. Pero Lucifer fue mucho más allá un verdadero dios de bondad. Porque sabe lo que te acabo de contar nadie nace siendo malo. Ya lo deberías de saber Mace y Eva se iban a llegar a casar y la boda sería tan hermosa que hasta Dan iba a llegar a asistir y sería simplemente maravilloso para celebrar. Tengo algo que decir porque ya sé la verdad. Él iba a descubrir toda la verdad no solo sobre Lucifer sino sobre todos los demás incluyendo hasta el fin del mundo cosa que nadie más se había llegado a percatar. Pero aún así hasta la tiraban de locas. Como verás siento una relación muy profunda hacia Ela pero como es Ela al final de cuentas los iba a perdonar. Lo que yo no perdonaré jamás es que no se me cumpliera esa teoría tan soñada. Inmensa el misterio de todos los misterios como súper duper y la verdad. Me agüité demasiado cuando te rendiste con el misterio de los calcetines. Estoy hablando muy en serio quiero saber quién es el pinche mamón que se ha estado robando los calcetines de mi lavadora. Sé que te parece broma pero toma en cuenta cuántos calcetines se ha robado en el mundo o me vas a venir a decir que no te ha robado ninguno a ti. Suena tan loco. Si lo pones de esa forma entonces jamás descubriremos el misterio más grande de la historia pero al menos sabemos que un adiós nunca es para siempre sino más bien hasta la próxima vez que nos lleguemos a ver en esta vida o en la siguiente después de la muerte te encontraré.